abrir el micrófono y preguntarme si no lo escriben en el chat para que lo lo vemos al final de la clase estoy compartiendo pantalla muy bien entonces, ¿dónde nos habíamos quedado? nos habíamos quedado básicamente que estábamos viendo el movimiento de un sólido rígido y si se acuerdan habían distintas distintas características con respecto al movimiento de un sólido rígido voy a abrir el borrador para que ah no, para este borrador no perdón este es el borrador de la clase de hoy que estamos a 12 horas ya, ahora sí entonces, habíamos empezado a ver lo que era el movimiento de un sólido rígido y una de las cosas importantes que tiene un sólido rígido es que, como su nombre lo indica es un objeto que es rígido o sea, que no es deformable eso quiere decir que bajo la influencia de factores externos no va a cambiar la relación que existe entre entre sus elementos que lo conforman vale decir que si yo tengo un sólido rígido lo que es así la distancia entre los distintos puntos que conforman el sólido rígido por ejemplo entre esos dos puntos o esos dos puntos o esos dos puntos son cantidades que se mantienen constantes durante el movimiento de un sólido rígido bueno, aquí en este caso se quedó pegado a esto entonces en ese sentido un sólido rígido se mueve entre sus puntos no va a haber o sea, si yo tengo ese sólido rígido ahí básicamente yo lo muevo la relación entre esos dos puntos va a cambiar en cuanto a su posición pero la distancia entre los distintos puntos al igual que los ángulos que conforman este triángulo se va a mantener igual durante todo el movimiento entonces habíamos visto en principio durante la clase anterior habíamos introducido que por ejemplo un sólido rígido se puede mover de distintas maneras entonces habíamos empezado a ver lo que era el habíamos visto lo que es una traslación que significa que el sólido rígido no cambia su orientación entonces en ese sentido sea como sea que se mueva su orientación no cambia ya sea que estemos y estemos hablando de un de un objeto de esa manera o que se esté trasladando en un ángulo el sólido rígido en sí no va a estar no va a estar cambiando su posición bueno más o menos por ahí si se dan cuenta se sigue trasladando y se sigue trasladando manteniendo la orientación con la que tiene desde el inicio el movimiento entonces de esa manera nosotros podemos identificar lo que es un sólido un movimiento de traslación como el movimiento donde el cuerpo rígido no cambia de orientación caso contrario es por ejemplo cuando el sólido rígido gira con respecto a un punto en este en este caso cuando gira con respecto a un punto el cuerpo rígido en su totalidad tiene un movimiento donde la velocidad angular o como como el ángulo como la cantidad angular o el desplazamiento angular es igual para todos los puntos que lo conforman independiente de con respecto a que esté girando o sea como aquí en este caso nuestro cuerpo rígido está girando con respecto al eje que está en el centro el movimiento va a ser angular con respecto a ese punto y todos los puntos del sólido rígido como se desplazan se desplazan recorriendo la misma distancia angular eso quiere decir que el ángulo a pesar de que uno esté más lejos y más cerca del centro de giro se desplazan con la misma velocidad angular y la misma aceleración angular es una velocidad angular y movimiento que es común a todo el cuerpo lo mismo si vamos a quitar eso ahí lo vamos a clavar acá lo mismo pasa si nuestro cuerpo rígido gira con respecto a un eje que es mucho más extendido que no pertenece al cuerpo rígido en general también va a estar describiendo un movimiento angular pero con respecto a otro centro entonces básicamente ese tipo de casos era lo que habíamos visto la clase anterior más o menos descriptivo con algunas fórmulas pero básicamente es lo que habíamos dicho entonces del caso si lo quieren ver desde un punto de vista más habíamos hecho un ejercicio y aquí es donde vamos a empezar hoy entonces si lo quieren ver desde un punto de vista más descriptivo directo así en palabras tenemos que los movimientos de traslación son movimientos donde el objeto no cambia su orientación pero o una característica aparte de que no cambia su orientación es que la velocidad de cada uno de los puntos que conforman sólido rígido la velocidad el vector velocidad es exactamente igual para todos los puntos del sólido rígido ya que es un movimiento de traslación por otro lado el movimiento de rotación con respecto a un eje fijo o un punto fijo es un movimiento donde la velocidad angular del sólido rígido es igual para todos los puntos que lo conforman entonces se dan cuenta los dos movimientos básicos que hemos descrito ahora estamos describiendo ahora que vimos un poco la semana pasada son movimientos que representan a todo el cuerpo en general ya sea en la traslación en la velocidad y la aceleración es común a todo el cuerpo mientras que en la rotación la velocidad angular y aceleración angular es común a todo el cuerpo también pero en un movimiento que es de rotación bien muy bien entonces hoy vamos a ver con más fórmula con más detalle lo que es el movimiento de un punto en el caso de que existe una rotación con respecto a un punto fijo recuerden que un punto fijo significa un eje que está saliendo por la pantalla del computador que pasa por aquí nosotros lo estamos viendo solamente desde arriba recuerden que desde el punto de vista general nosotros estamos describiendo un movimiento de ese estilo donde hay un eje fijo que no se mueve en el espacio donde en torno a ese eje el cuerpo rígido está girando simplemente que desde arriba se ve como si girara con respecto a un punto pero no es un punto sino que es un eje que atraviesa al sólido rígido por ese punto O que está ahí bien entonces ahora lo que vamos a describir es simplemente un punto perteneciente a nuestro cuerpo rígido que está en ese en ese lugar y queremos ver cómo se mueve si es que nuestro cuerpo rígido rota gira con respecto a este punto o entonces por ejemplo ese punto A que está ahí va a tener una particularidad mientras se esté moviendo durante la rotación que la distancia siempre va a ser constante o sea que eso quiere decir que el vector posición del punto A a pesar de que va a ser un vector posición que va a ir cambiando en el tiempo su largo se va a mantener constante entonces básicamente siempre esto va a describir un movimiento circular si lo quieren pensar de esa manera cada vez que hay una rotación va a haber un movimiento circular asociado con respecto a un eje o a un punto donde esté en ese caso muy bien entonces si nos acordamos un poco de la materia anterior en especial con los sistemas coordenados en el sistema polar que por definición es el más adapto para describir movimientos circulares nos vamos a acordar que el vector posición en coordenadas polares corresponde al largo de nuestro vector posición en la dirección donde se encuentra el punto A en el retongo y por otro lado nuestra velocidad va a corresponder a el largo del vector posición por theta punto por theta tongo la componente pertenece a la vale cero simplemente para poner aquí entre paréntesis vamos a poner que la velocidad de A en principio es RA punto el retongo más RA theta punto theta tongo pero ya sabemos que este término vale cero porque el largo del vector no cambia en el tiempo entonces como ya sabíamos esa coordenada que se llama theta punto que es el cambio del ángulo asociado al punto A en un cuerpo rígido corresponde a la velocidad angular de todo el cuerpo rígido de todo el cuerpo rígido a pesar de que estamos en la ecuación de aquí de la izquierda estamos viendo simplemente theta punto donde theta refiere a la posición angular del punto A realmente sabemos que theta punto más que solo ser la velocidad angular del punto A es la velocidad angular de todo el cuerpo de todo el sólido rígido que estamos describiendo acá ahora esas mismas velocidades nosotros también vimos coordenadas cartesianas que las podríamos describir utilizando las coordenadas cartesianas eso significa que la posición del vector del punto A va a tener el largo del punto A en la dirección coseno de theta cuando queremos ver la componente que está en el eje y tongo y en la componente j tongo vamos a tener seno de theta y por lo tanto haciendo las derivadas correspondientes nota que la velocidad del punto A va a ser el largo del vector posición por omega por menos seno de theta más coseno de theta por j tongo que equivale a theta tongo que está acá y esto que está acá equivale a r tongo ¿ya? muy bien entonces toda esta descripción que recién estábamos que hicimos en términos de coordenadas polares o coordenadas cartesianas en realidad podríamos tratar de abstraernos del sistema coordenado en sí entonces en ese sentido imagínense si el movimiento de nuestro sólido rígido que está acá si el movimiento de nuestro sólido rígido básicamente está ocurriendo en el plano en el plano aquí de la pantalla de su computador sería el plano donde está ocurriendo el movimiento circular como lo ven entonces podríamos definir una suerte de vector velocidad angular que es un vector que apunta y que sale de la pizarra o entra de la pizarra dependiendo si gira o se apunta si el movimiento es en el sentido de las manecillas del reloj o contrario al sentido de las manecillas del reloj eso es lo que vamos a definir como el vector velocidad angular va a ser un vector que tiene como magnitud la velocidad angular de nuestro cuerpo rígido y que apunta en la dirección que es perpendicular al movimiento de rotación ya entonces en este caso en este caso como nuestro sólido rígido está girando en este caso está girando contrario a las manecillas del reloj o sea tiene un movimiento que es como que es en esa dirección eso significa que el bueno como hace contrario a las manecillas del reloj eso significa que es un vector velocidad angular que apunta hacia ustedes saliendo de la pantalla hacia donde están ustedes pero si el movimiento fuese a favor de las manecillas del reloj significa que es un vector angular que apunta hacia dentro de la pantalla ya simplemente es la regla de la mano derecha para el movimiento angular muy bien entonces vamos a hacer un experimento vamos a definir como ya les dije les dije escribimos el vector velocidad angular como el largo de nuestro o sea la magnitud de la velocidad angular por la dirección que es perpendicular entonces vamos a calcular esta cantidad que es omega cruz producto cruz r del vector posición de a entonces en este sentido vamos a hacerlo uy perdón vamos a hacerlo explícito ya que no sé si se acordarán bien pero es mejor repasarlo entonces nosotros hemos dicho que vamos a tener el vector velocidad angular igual a la magnitud por el vector perpendicular al movimiento en el plano ya o sea vamos lo vamos a poner aquí de lado para que lo vean o sea por ejemplo ese es nuestro sólido rígido y por ejemplo ese va a ser nuestro vector velocidad angular y eso significa que nuestro sólido rígido está girando con respecto a ese punto en este caso sería para que se note un poco la perspectiva en 3D entonces no importa cómo esté moviéndose entonces digamos que en ese en ese sistema nosotros tenemos el vector y tongo el vector j tongo y para arriba el vector t tongo ya entonces el movimiento de nuestro sólido rígido es tal que gira de esa manera por ejemplo simplemente para para ilustrar dónde están el ijk aquí en este caso muy bien entonces como yo les digo vamos a hacer el cálculo de omega cruz r no r tongo r de a y eso significa por un lado es el vector omega que es omega k tongo producto cruz el vector r de a si lo escribimos en coordenadas polares o sea en coordenadas cartesianas el vector r de a era r de a por coseno de teta y tongo más seno de teta j tongo y cierro los paréntesis ahí para que no me queden los paréntesis abiertos ahora y por por qué estoy haciendo el cálculo explícito porque no sé cuán cuanta experiencia tienen ustedes con el producto cruz o por lo menos lo más probable que ustedes si le hayan enseñado alguno de los cursos le hayan enseñado el método del producto cruz con los determinantes ese método funciona pero no es muy práctico se los digo de una vez lo más práctico es acordarse de cómo los productos cruces actúan sobre los vectores unitarios ya entonces a qué me refiero con eso vamos a hacer este producto cruz que está acá vamos a escribirlo explícito entonces el producto cruz se distribuye como si fuera un producto estándar entre números pero con la particularidad que no podemos invertir el orden de los vectores que estamos haciendo producto cruz si no nos cambia el signo entonces el primer término el primer término va a actuar sobre el primer término de aquí y después el segundo producto cruz con la segunda parte ya eso va a significar que por un lado vamos a tener que la expresión de arriba es omega r a coseno de teta porque todo eso son números k cruz y tongo más la segunda multiplicación que también todo lo que son números van adelante r a seno de teta k cruz j tongo entonces ahora viene lo que yo les decía sobre las reglas sobre el producto cruz el producto cruz es bastante específico o sea las reglas que aplican sobre los vectores unitarios sea el sistema ordenado que estemos usando va a existir un cierto set de reglas por ejemplo que y tongo cruz j tongo va a ser igual a katongo y todas las permutaciones cíclicas que significa permutaciones cíclicas significa que el j salta en la posición donde está o sea el k salta en la posición donde está el j el j salta en la posición del i y el i salta en la posición del k eso significa que esa regla vale ahí la otra sería k j o sea j k i y la otra posición sería k cruz i igual j porque esas serían todas las permutaciones cíclicas eso que implica eso implica que nuestra igualdad que estamos viendo acá arriba vamos a factorizar por el omega r a va a quedar coseno de teta por k cruz i vamos a hacer explícito aquí seno de teta k cruz j y eso va a significar que k cruz i lo tenemos acá eso es j tongo y k cruz j está acá simplemente al invertir el k con el j esto es menos i entonces ese término que está acá se transforma en menos y tongo entonces ese término que tenemos acá es básicamente omega r a coseno de teta j tongo menos seno de teta y tongo y si reordenamos esto un poquito esta cosa yo lo puedo escribir como r a omega menos seno de teta y tongo más coseno de teta j tongo y este término que está acá y lo vemos acá en nuestro borrador ese término que está ahí corresponde primero al término que tenemos acá a buena y primera estamos viendo que este término omega cruz r de a coincide con la velocidad de el punto a entonces tenemos que la velocidad de a la podemos escribir como omega cruz r de a lo que acabamos de hacer en cartesianas cartesianas esa expresión funciona que pasa con polares en coordenadas polares vamos a hacer lo mismo omega cruz r de a va a ser omega k producto cruz r de a esto le voy a poner polares polares y r de a es r de a por el retongo entonces el término es básicamente r a omega k cruz r ton y como les decía las tablas para los distintos coordenados sistemas de coordenadas que hemos visto son bastante simples en el caso de las polares las reglas para producto cruz son r cruz theta igual k más con las permutaciones cíclicas que ya saben que significa se salta para allá se salta para allá y se salta para acá por lo tanto en ese sentido nosotros tenemos que theta cruz k es igual a r y k cruz r es igual a theta y aquí vemos que nuestro término r cruz k o sea k cru r corresponde a theta tono por lo tanto en coordenadas polares la misma expresión nos da que la velocidad de a es r de a omega theta punto que es lo que nosotros queríamos si se acuerdan es lo que habíamos mostrado que valía la velocidad del punto a en las coordenadas polares eso que quiere decir quiere decir que esta fórmula que está acá es mucho más robusta porque no depende del sistema del sistema coordenado que estamos usando o sea omega lo escriben en un sistema vectorial r en el sistema que quieran tangenciales polares cilíndrica esférica o lo que sea pero la velocidad el vector velocidad va a ser siempre de esa manera muy bien entonces bueno aquí está lo mismo que acabamos de hacer simplemente ustedes lo tienen ahí explícito en las notas ahora lo hice explícito especialmente para que viera la parte del producto cruz que lo vamos a utilizar bastante durante el curso entonces lo del punto más importante es que para un cuerpo rígido en especial un punto del cuerpo rígido la velocidad lineal de ese punto va a depender de la velocidad angular o del vector velocidad angular asociado a todo el cuerpo rígido por producto cruz perdón el vector posición de ese punto en cuestión lo que quiero decir si lo vemos en nuestro objeto este que está acá voy a quitar la gravedad voy a poner otro punto ahí ya bueno entonces cuando lo movamos vamos a ver que la velocidad asociada a cada uno de esos puntos va a tener esa cantidad correspondiente o sea va a ser la velocidad va a depender del vector velocidad angular y de la distancia eso quiere decir que si el punto está a la mitad entre el punto verde y el centro el punto violeta va a tener la mitad de la velocidad lineal eso significa que entre más lejos esté con respecto al centro de giro más rápido va a moverse el punto o sea va a tener una velocidad lineal mucho más grande muy bien ahora no solo en cinemática no solo no solo estamos preocupados de lo que es la velocidad también nos interesa conocer la aceleración asociada a este cuerpo o a este punto A que es el que estamos describiendo entonces para poder generar lo que es la aceleración o el vector aceleración asociado al punto A a este punto que pertenece al cuerpo rígido lo que necesitamos es derivar con respecto al tiempo el vector aceleración entonces vamos a bueno aquí tenemos el cálculo ya hecho pero lo pueden ver que el vector velocidad que es omega cruz r lo derivamos en función del tiempo nos va a dar por un lado el vector aceleración y por otro lado tenemos que hacer la derivada sobre este producto cruz la derivada sobre el producto de funciones recuerden que es la derivada del primero por el segundo más la derivada el primero punto o sea por la derivada del segundo para el producto cruz funciona exactamente igual entonces va a ser la derivada del primero producto cruz el segundo que en este caso es la posición más el primero producto cruz la derivada del segundo y aquí ya podemos identificar cosas la derivada del vector velocidad angular va a ser la aceleración angular y por lo tanto el primer término nos va a quedar la aceleración angular producto cruz el vector posición más un término que es la velocidad angular producto cruz la derivada de la posición del vector posición con respecto al tiempo que va a ser la velocidad por lo tanto y como la velocidad es esto que está acá arriba entonces nos va a quedar que la aceleración de un punto perteneciente a un cuerpo rígido solamente necesitamos conocer la aceleración angular la velocidad angular y su posición y ya la podemos determinar fácil sin necesidad de usar la fórmula de coordenadas polares o de una fórmula de coordenadas cartesianas si conocemos cuánto vale el vector de aceleración cuánto vale el vector velocidad angular y cuál es la posición de ese punto vamos a obtener lo que es el vector aceleración ya antes de hacer ese ejercicio porque yo sé que muchos de ustedes van a ver esta fórmula y se van a asustar pero la podemos reducir veamos por las fórmulas que conocíamos de antes cómo es la relación de esa expresión entonces nosotros tenemos que la aceleración es alfa cruz r más omega cruz omega cruz r ya entonces por simplicidad vamos a usar coordenadas polares cilíndricas cilíndricas simplemente entonces en ese sentido en esas coordenadas nosotros sabemos que el vector posición es el largo el vector posición por el retongo ya sabemos que la velocidad angular va a estar en la dirección de catongo y lo mismo la aceleración ya que es con respecto a un eje fijo y nos van a quedar esos tres vectores son los vectores que tenemos que poner dentro de nuestra expresión entonces vamos a tener que la aceleración va a ser igual a la aceleración angular que es alfa k cruz r el retongo simplemente estoy reemplazando los valores más omega k producto cruz omega k producto cruz r el retongo entonces aquí a este término ya podemos ir reagrupando entonces en primer caso nos va a quedar alfa r y lo voy a cambiar de otro color para que vean donde aparecen los productos cruces r k cruz r perdón más tenemos este otro término todos los factores numéricos los podemos sacar fuera r por omega cuadrado y los factores que están dentro van a ser k tonco cruz k tonco cruz el retongo si nos recordamos de nuestra tabla tenemos que k cruz r k cruz r es teta tonco entonces este primer término es un teta tonco el segundo término o sea el primer término el segundo término de esta ecuación también va a ser un teta tonco entonces este término nos va a quedar k cruz teta y k cruz teta está acá entonces aquí tenemos teta cruz k pero al dar vuelta los los factores nos va a tirar un signo menos entonces este término que está acá es menos r tonco por lo tanto en coordenadas polares el vector de aceleración va a ser simplemente alfa r teta tonco menos r omega cuadrado r tonco este término como es proporcional a teta sería el término asociado a la componente angular a la componente teta tonco y este sería la componente radial y sería la componente de la aceleración ahora como lo comparamos con nuestra fórmula de aceleración en coordenadas polares si se dan cuenta como acá teta punto r punto y r dos puntos vamos a ir a la fórmula de su momento la vamos a traer acá donde está aquí está entonces lo que vamos a hacer la vamos a copiar nos vamos a ir acá a nuestro borrador la voy a pegar y la voy a hacer más chiquita porque esta es más larga y si se dan cuenta en este caso para que comparemos las dos aceleraciones r dos puntos no existe porque el largo es un movimiento donde el punto no cambia su distancia con respecto al centro de giro lo mismo acá este término no existe y lo que nos queda es simplemente vamos a poner con el mismo lápiz nos va a quedar menos r teta punto r tongo más r teta punto teta tongo y ya sabemos que r punto corresponde a omega y teta dos puntos corresponde a alfa por lo tanto las dos expresiones son lo mismo entonces esta fórmula que está acá arriba esta que está acá es mucho más esta que está acá es mucho más robusta que memorizarse la de las ecuaciones de cinemática en coordenadas polares y eso es una de las ventajas de poder analizar este tipo de problemas utilizando la mecánica vectorial por eso el énfasis cuando les digo que lo que estamos viendo es mecánica vectorial más que dinámica en sí es una mecánica un poquito más elaborada gracias bien no sé si hay una pregunta en el chat o algo así para no hay nada en el chat vale entonces sigamos vamos a hacer un ejercicio espero que todo esté más o menos claro si no recuerden que pueden bueno está la grabación de la clase para que lo puedan volver a ver y también está los apuntes en campo virtual para que los vayan consultando con tiempo muy bien entonces este es el siguiente ejercicio el 14-19 del Relay Sturges que lo pueden ver en cualquier bueno en el libro está en el mismo campo virtual entonces nos dicen que el ejercicio en cuestión dice que el tambor C que esta cosa que está acá representado en la figura esta que está acá gira sobre dos ruedecillas A y B que son estas que están acá chiquititas cuando arranca el motor hace girar a la rueda A que es esta que está acá con una aceleración angular constante alfa si el tambor alcanza su celeridad o sea su rapidez de funcionamiento de 20 revoluciones por minuto al cabo de 3 segundos determinar la aceleración angular de la rueda A y el número de revoluciones que habrá girado el tambor en los 3 primeros segundos ya entonces aquí el problema imagínense que es un tambor que está apoyado sobre esos dos lo podemos rehacer aquí en el algodón vamos a rehacerlo rápido para que se imaginen lo que está pasando tenemos un tambor clonar ops aquí le tengo que poner empecé a olvidar ahí está eh así vincular cuadra ahí está entonces en principio ahora nuestro ahí está está apoyado entonces básicamente si ahora uno lo hago girar por ejemplo la rueda esta tiene velocidad angular por ejemplo tiene una velocidad angular de tantos podemos ver como la rueda que está ahí gira y eso es más o menos el problema que estamos viendo ups no tenía que hacer eso vamos a dar una velocidad un poquito más rápido entonces en ese sentido lo que estamos viendo es como la rueda va a girar y eso es lo que vamos a describir como podemos ver primero tenemos una velocidad angular asociada y una aceleración angular asociada al tambor grande al azul y la aceleración angular y velocidad angular asociado al tambor chico que el que está girando o el que está a la izquierda entonces de esa manera más o menos se pueden imaginar el problema y como lo vamos a resolver ahora entonces nos dicen que este es un problema que hay que ir cuerpo a cuerpo entonces en este sentido primero vamos a analizar el cuerpo A y después el cuerpo C el tambor C entonces nos dicen primero que el cuerpo A o la rueda A tiene una aceleración constante alfa A de un cierto valor bueno no de cierto valor sino que simplemente lo que tenemos que determinar entonces eso quiere decir que a medida que pasa el tiempo desde que inicia la acción la velocidad angular de la rueda A va a ser alfa por T ya que parte desde el reposo ahora el tambor grande nos dicen que al cabo de 3 segundos alcanza una velocidad angular de 20 revoluciones por minuto eso quiere decir que la velocidad angular a los 3 segundos va a ser de 20 revoluciones por minuto que son básicamente 2 pi partido por 3 radianes partido por segundo y que por simplicidad le vamos a llamar omega C coma 3 por los 3 segundos ya para que lo tengamos atento también dicen que inicia el reposo entonces como acelera de forma constante este tambor eso significa que al cabo de 3 segundos tiene que llegar a 2 pi partido por 3 y por lo tanto eso tiene que corresponder a la aceleración angular por los 3 segundos misma fórmula que está acá simplemente aquí le ponemos un C un C y a los 3 segundos esto tiene que ser igual la velocidad tiene que ser igual al valor que nos están dando en el problema del ejercicio ¿ya? muy bien entonces con eso ya sabemos cuánto es la aceleración angular constante que adquiere el tambor C debido al movimiento de nuestro objeto que en este caso sería 2 pi partido por 9 ahora y el punto que aquí viene el detalle es que ambos objetos se encuentran en contacto y por lo tanto en este punto vamos a decir que al estar en contacto y que ninguno resbale con respecto al otro significa que ese mismo punto en el punto contacto tiene una velocidad lineal que es común ya sea para el tambor y ya sea para la rueda chica no sé si me entienden en ese punto ¿qué quiere decir que la velocidad lineal sea común? básicamente vamos a hacer un vamos a ponerlo más chico y le vamos a cambiar el color para que se note eso quiere decir que si yo agarro mi punto y lo pongo en ese borde y lo clonamos esto quiere decir que estos dos objetos vamos a parar esto ah no está velocidad ya están quietos bueno no están muy quietos los vamos a parar entonces si se dan cuenta estos dos objetos porque lo estaba presionando mucho si se dan cuenta los dos objetos tienen casi la misma velocidad debido a que están girando a la misma a la misma porque están en contacto vamos a ponerlo ahí que vamos a ver si me auspicia esto entonces por ejemplo cuando se mueven se van a mover a la misma velocidad un poquito de la fricción no nos está ayudando pero pueden ver que para que estos objetos se muevan y para que estén tocándose sin sin resbalar necesitan que el punto ya sea el punto que va por el lado del círculo azul o del punto que va por el círculo gris tengan el mismo vector velocidad entonces eso va a ser el punto que tenemos que tomar en cuenta y nos va a servir para resolver el problema bien ¿eso qué quiere decir? que para el tambor C ese punto que es el punto de contacto va a ser la velocidad angular o la velocidad del punto C el vector velocidad del punto C va a depender de la velocidad angular del tambor producto cruz el vector posición del punto C y por otro lado bueno y eso se va a significar porque ya hemos hecho el cálculo antes eso va a significar que es la velocidad angular a los 3 segundos por la distancia que en este caso el radio de nuestro tambor por el vector theta-tongo con respecto al centro de nuestro vector C entonces hay que tener un detalle que por ejemplo cuando hagamos lo mismo para el tambor A los vectores theta-tongo apuntan en direcciones contrarias porque este está asociado con ese punto entonces tenemos R-tongo C que es para allá y el otro que es 90 grados mientras que el otro theta-tongo está desde el centro de nuestro tambor del tambor A entonces es un pequeño detalle para considerar bueno si hacemos lo mismo para el para el punto A sobre el vector sobre el tambor A vamos a tener que la velocidad del punto A va a ser la velocidad angular del tambor A por producto cruz perdón el vector posición del punto de contacto del punto A que está por sobre el tambor de esa manera vamos a tener que el vector velocidad lineal del punto A va a ser la velocidad angular a los 3 segundos del tambor A por el radio por theta-tongo A y recuerden que theta-tongo A es igual a menos theta-tongo C y lo podemos ver aquí en ese punto uno apunta para allá yendo para acá misma dirección pero distinto sentido entonces eso va a significar dos cosas primero que para que ambos tambores estén en contacto y uno no resvale con respecto al otro necesitamos que la velocidad angular la velocidad lineal del punto A o sea del punto del tambor verde y la velocidad lineal del punto del tambor negro sean como vectores sean iguales eso va a significar ya que esa igualdad vale va a significar que menos la velocidad angular del tambor A por rda tiene que ser igual a la velocidad angular del tambor C por rdc por lo tanto como sabemos que la velocidad angular la velocidad angular de C la conocemos porque nos dicen que después de 20 después de 3 segundos son 20 revoluciones por minuto que son 2pi partido por 3 y conocemos el radio del tambor A y el radio del tambor C vamos a obtener cuánto vale la velocidad angular del tambor A a los 3 segundos en este caso son menos 4pi radianes partido por segundo ahora para encontrar la aceleración básicamente como sabemos que la velocidad angular es la aceleración por 3 segundos entonces nos va a dar que la aceleración de A ya que este valor es el que está acá dividimos por 3 y nos va a quedar que la aceleración de A es igual a menos 4pi partido por 3 radianes partido por segundo al cuadrado la última parte que nos preguntan es cuántas revoluciones cuántas revoluciones tarda el tambor en llegar a a a a los 3 segundos cuántas vueltas se demora el tambor para llegar a la velocidad que nos están pidiendo después de 3 segundos entonces en ese sentido como el ángulo en función del tiempo para un caso donde el ángulo que partimos es 0 la velocidad angular con la que partimos es 0 porque es del reposo recuerden que formalmente nosotros tendríamos teta de t es igual a teta en 0 más omega en 0 eso va a ser omega en 0 por t más alfa medios t cuadrado entonces en este caso nosotros tendríamos que solamente teta de t solo depende de alfa c partido por 2 por t cuadrado porque estos términos son 0 entonces de esa manera como ya sabemos cuánto vale alfa c entonces este término nos va a quedar pi partido por 9 porque alfa c si se acuerdan alfa c vale 2 pi partido por 9 radianas partido por segundo cuadrado entonces en este caso como tenemos un factor un medio con el 2 pi de adelante se nos cancela y nos va a quedar pi partido por 9 por t cuadrado a los 3 segundos entonces quiere decir que es por 9 porque 3 al cuadrado es 9 nos va a quedar que el ángulo va a ser igual a pi eso significa que ha dado una vuelta de 180 grados o eso es equivalente a media revolución ya que una revolución se cuenta cada vez que se que el giro cumple 2 pi o 360 grados ya muy bien entonces este es un ejercicio típico para entender esta parte de la materia recuerden que en el libro aparecen otros otros ejercicios que vamos a ir haciendo de manera más calmada en la medida que tengamos más tiempo con lo con el con a menos que nos vamos acercando a la prueba entonces ahora vamos a empezar a ver un poquito porque ya se nos está acabando la hora de clase sobre el que vamos a ver mañana bueno ahora se lo puede más o menos contar rápido entonces por ejemplo mañana vamos a estudiar el caso combinado el caso donde un cuerpo se mueve ya sea trasladándose y también rotando al mismo tiempo o sea primeramente nosotros habíamos visto el movimiento el movimiento de traslación que era un movimiento que decía que básicamente todos los puntos del sólido riesgo se mueven a la misma velocidad y con la misma aceleración sin cambiar de orientación claramente lo que vimos hoy fue básicamente el movimiento de rotación con respecto a un eje fijo que eso significa que el movimiento de el objeto es con respecto a un origen el giro con respecto a un origen y lo que quedaría por ver sería el movimiento con respecto a un plano cualquiera que eso significa un movimiento general ya sea la combinación de traslación y rotación que puede estar ocurriendo por ejemplo cuando una rueda se desplaza bueno esta rueda está fija aquí pero si nosotros la movemos la ponemos acá la vamos a eliminar si esa rueda ahora la movemos nosotros podemos ver el movimiento que describe por lo menos un punto de eso y eso significa que el cuerpo por un lado está rotando porque podemos ver que tiene un centro la rueda esa pero por otro lado también vemos que se está desplazando hacia la derecha entonces esto es un movimiento general un movimiento combinado donde toma en cuenta ambos procesos que pueden ocurrir en la naturaleza entonces por ejemplo si ponemos ahí una pendiente vamos a ver como el movimiento cambia vamos a poner otra pendiente ahí para que veamos como se mueve nuestro cuerpo rígido entonces podemos tener el movimiento donde sube pero si nos damos cuenta vamos a tener un efecto que es combinado ya sea de subida o de bajada o en horizontal tenemos básicamente una rotación más distintas formas de traslación o por lo menos que el punto central se está trasladando está siguiendo un patrón más o menos definido muy bien ya con eso yo creo que estamos estamos listos con la clase de hoy porque ya mañana nos vamos a centrar directamente en lo que le estaba comentando entonces si tienen dudas preguntas si tienen si tienen dudas preguntas me dicen que está por el momento está todo claro recuerden que como sea mañana bueno voy a parar la grabación dejamos la clase la parte grabada hasta acá la parte en la parte la parte que está Gracias.